En una pelea de importantes promesas de la categoría de peso gallo, vimos al estadounidense Casey Kenney contra el joven inglés Nathaniel Wood. Esta pelea tuvo un ritmo impresionante, se tiraron 98 golpes solo en el primer round y el cardio terminó siendo el determinante factor en la pelea. Wood conectó mucho más en el segundo round, pero cuando parecía que tendría la pelea asegurada, Kenney volvió en el tercer round y usó su lucha para emparejar la pelea y poner una difícil decisión en manos de los jueces. Al final, Casey Kenney se llevó la decisión unánime y consiguió su segunda victoria del mes. En la última pelea de la cartelera estelar, tuvimos al australiano Tai Tuibasa regresando a la UFC después de haber sido despedido por la compañía a inicios del año. Enfrentó al gigante Stefan Strupp y mostró su deseo de seguir en la compañía. Después de un activo primer round sin muchos golpes importantes, Tuibasa tomó los últimos 10 segundos del primer round para ganar la pelea. Acorraló a Strupp contra la reja y el holandés no logró usar su tamaño para mantener la distancia. Durante los últimos segundos, Strupp pareció estar inactivo, esperando el final del round y Tuibasa tiró una fuerte combinación contra la reja y con un uppercut de derecha, derribó al gigante y lo acabó con un segundo restante en el round. En la primera pelea de la cartelera estelar, por fin vimos la esperada pelea de Magomed Ankalaev contra Ion Kutelava después de haberse pospuesto 3 veces. Magomed esta vez no dejó ninguna duda de ser el peleador más explosivo al acabar a Kutelava en el primer round. Ankalaev retrocedió mientras medía la distancia con Kutelava y cuando tuvo una oportunidad, soltó una rápida mano izquierda que derribó a Kutelava. El ruso solo tardó segundos en terminar a su rival con golpes a ras de lona. Después de una actuación tan dominante, Ankalaev podría estar cerca de una oportunidad contra un peleador del top 5 de la división. La segunda pelea de las estelares presentó a Lauren Morphy contra la debutante Lilia Shakirova. En el primer round, la joven debutante mostró bastante actividad, pero usó demasiada energía y su cansancio le costó caro en el segundo round. La veterana Morphy se mostraba más agresiva y logró un derribo sin problemas para después dominar a Shakirova en el suelo. Morphy tomó la espalda de la debutante e instantáneamente conectó una sumisión que la hizo rendirse en segundos. Esto pone a Morphy en una racha de 4 victorias consecutivas en la división de peso mosca y podría concederle una oportunidad por el título en el futuro cercano. Poco después vimos la pelea más explosiva de la noche. Phil Haas había tenido bastantes problemas consiguiendo un contrato con la UFC y ahora que lo tiene, lo aprovechó al máximo. Su rival Jacob Malkoon estaba invicto, fuera de la UFC, pero no pareció estar al nivel de la pelea de hoy. El debutante Haas lo aplastó en 18 segundos, avanzó sobre él y conectó una combinación contra la reja que derribó a Malkoon y lo noqueó decisivamente para conseguir uno de los mejores debuts del año en la UFC. Pareció como si Malkoon apenas estuviera calentando mientras Haas inició la pelea a toda velocidad. Haas salió ileso de la pelea y pidió tener otra pelea pronto, aprovechando la facilidad con la que ganó su debut. Será interesante ver el desarrollo de Haas y el impacto que puede tener en la división de peso medio de la UFC. La siguiente pelea fue un atractivo choque de peso completo entre Alexander Volkov y Walt Harris. Harris salió con todo en el primer round, entendiendo que los primeros minutos de la pelea eran en los que tenía mayor oportunidad de ganar al tener un rival más técnico. Volkov terminó el primer round muy fuerte, lastimando a Harris con golpes variados y poniéndolo en serio peligro de ser finalizado. Temprano en el segundo round, Volkov conectó una perfecta patada a la sección media de Harris y visiblemente le sacó el aire. Harris se tomó el estómago e incluso exclamó de dolor, lo cual hizo muy obvio para Volkov que este era el momento de acabar la pelea. El ruso avanzó y conectó a Harris varias veces contra la reja, hasta dejarlo indefenso y forzar al referee a detener la pelea y darle a Volkov el knockout técnico en el segundo round. Volkov podría enfrentar a Jairzinho Rosenstreich en el futuro cercano, en lo que podría ser un gran enfrentamiento de noqueadores de la división de peso completo. En la pelea coestelar vimos una importantísima pelea para la división de peso medio, entre el excampeón australiano Robert Whittaker y el fuerte contendiente Jared Kanoneer. En el primer round, Whittaker conectó un poco más de golpes, pero Kanoneer atocó las piernas y pareció hacer bastante daño, así que el round fue parejo. En el segundo round, Whittaker tuvo mucho más éxito y se vio con más energía, llevándose decisivamente el round. El tercero fue activo y dramático, Whittaker parecía estarse llevando el round con golpes y una patada que derribó a Kanoneer, pero minutos antes del final, el estadounidense conectó a Whittaker con fuerza y lo puso en serio peligro de ser finalizado. Whittaker entonces buscó un derribo para agotar el tiempo restante del round y no poner en peligro la decisión que parecía tener ya en la bolsa. Al final, los jueces dieron un 29-28 para Whittaker y así, el australiano liga dos victorias consecutivas después de su derrota contra Israel Adesanya. Es posible que veamos esa revancha en el futuro cercano, si es que Adesanya no sube a competir a peso semicompleto antes. Whittaker es indudablemente el contendiente número uno. Kanoneer era uno de los únicos peleadores que no había enfrentado al campeón, pero no logró ganarse una oportunidad por el título esta noche. En el evento estelar, tuvimos la pelea más grande del año. El invicto Javier Nurmagomedov se enfrentaba al contendiente Justin Gagey en su primera pelea después del fallecimiento de su padre. Mucha gente pensaba que esta podía ser la pelea más complicada de la carrera de Javier y durante breves instantes del primer round así lo pareció. Justin usó mucho movimiento de piernas y conectó algunos golpes, pero la presión de Javier era incesante y Justin retrocedía teniendo cuidado de no ser derribado. Al final del round, Javier logró su primer derribo y estuvo cerca de conectar una llave de brazo, pero el round terminó antes de que pudiera concretarla. Entre rounds, Justin se veía completamente agotado. El ritmo de la pelea era demasiado rápido para él y pareció que le alcanzó la energía para ejecutar su plan de juego durante 4 minutos y después de eso no le quedaba mucho en el tanque. Empezó el segundo round y el final parecía inminente. Esta vez Javier logró un derribo con mucha mayor facilidad y en el suelo, como fue pronosticado, Justin tenía muy poco que ofrecerle al ruso. Le tomó segundos llegar a montura completa, fintar que iría por una llave de brazo y conectar un triángulo que dejó a Gage sin escapatoria. Justin intentó tapear rápido, pero el referee no pareció verlo y desgraciadamente un par de segundos después estaba inconsciente y Javier había retenido el título. Una vez más sin sangrar, una vez más se vio fácil y es difícil llamarle esta pelea aburrida cuando tu rival está inconsciente en 7 minutos. Por si todo esto no fuera suficiente, poco después Dana White, el presidente de la UFC, dijo que Javier tenía una parte del pie roto y que la lesión ocurrió hace algunas semanas. Lo que pasó después de la pelea llamó aún más la atención que la finalización. Javier quedó conmovido en el centro del octágono, se quitó los guantes y anunció que esta fue su última pelea. Explicó sus razones y básicamente dijo que le había prometido a su madre que esta sería su última pelea y que no continuaría peleando sin su padre. Su carrera en la UFC y sus metas deportivas eran en gran parte el sueño de su padre y desde su muerte por coronavirus fue muy difícil para Javier continuar entrenando y perseguir el sueño que compartía con su padre Abdulmanab. Javier se estaría retirando 29 a 0 en MMA, 13-0 dentro de la UFC, habiendo dominado su división prácticamente sin verse en peligro jamás, con solo un round oficialmente perdido en su carrera y sin haber sangrado dentro del octágono. Una carrera que difícilmente no estará en la conversación de ser una de las mejores en la historia del deporte. Es algo triste que Javier se retire cuando parece imparable, pero probablemente si hubiera alguna esperanza de volverlo a ver dentro del octágono, sería si de alguna manera se llegara a un acuerdo para que George Saint-Pierre volviera al deporte para una única pelea, como hizo contra Michael Bisping. Esa es la única pelea que podría llamarle la atención a Javier. Saint-Pierre es el peleador que el ruso admiraba desde joven y la pelea soñada de su padre era verlo enfrentar al canadiense. Durante la entrevista al final del combate, Javier dijo como última petición a la UFC que lo pusieran como número uno del ranking libra por libra, algo que tiene merecido desde hace tiempo. Lo volvamos a ver dentro del octágono o no, este es el mejor peso ligero que las MMA han visto y uno de los mejores en haber practicado este deporte en toda su historia. ¡Wow, hombre! Él es la maldita madre del planeta. En algunas reacciones al evento, Conor McGregor dice Buena actuación, Javier. Continuaré mi camino. Mis respetos y condolencias por tu padre, a ti y a tu familia. Sinceramente, los McGregors. John Jones con sus celos acostumbrados dice 15 títulos, los números no mienten. Esto seguramente en respuesta a que la gente empezó a llamar a Javier el mejor de la historia. Dan Hardy dice Irreal, una de las mejores actuaciones que he visto Luke Thomas escribe No hay un peso ligero vivo que pueda vencer a Javier, ni uno Daniel Cormier dice Felicidades al más grande campeón en la historia de la UFC ¡Qué carrera! Estamos por siempre agradecidos del tiempo que pudimos pasar contigo, mi hermano 29-0, invicto e indiscutido Darren Till dice Me emociono viendo esto. ¡Wow! Javier respetando a su madre y cumpliendo su palabra ¡Qué hombre! Definitivamente dentro del top 5 más grandes de todos los tiempos ¡Feliz retiro! Luke Thomas dice Javier está 29-0 y nunca fue derribado con golpes ni cortado en una pelea profesional de MMA Literalmente, no se puede decir eso de ningún otro campeón en la historia de la UFC Derek Bronson dice Javier Nurmagomedov es el más grande de todos los tiempos 29-0 Venció a todos los contendientes en su mejor momento Apenas y perdió un round Siempre activo, sin fallos de antidopaje Disfruta tu retiro Bret Okamoto dice Javier Nurmagomedov se retira 29-0 Yo le creo, no volverá Le prometió a su madre que esta sería la última Tiene mi voto como el mejor peleador de todos los tiempos Frank Mir escribe Mejor de todos los tiempos, disfruta tu retiro campeón Les agradecemos que se suscriban al canal si quieren mantenerse al día con todas las noticias del mundo de MMA Pronto haremos la segunda parte de la película sobre Javier Nurmagomedov Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga